Bla 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 Si te quieres divertir y no parar de reir mira este gameplay Yo lo se vive una vez De algo quieres que morir deja que muera por ti aunque solo una vez Yo lo se vive una vez Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo yolo gameplay Y que viene siendo un yolo pues nada muchachos ya sabéis que estos son los gameplays que hacemos en ultimo nivel en los que una vez morimos se acabo lo que se daba Y hoy tenemos un juego muy especial Battletoads in Battlemaniacs Recomendado por uno de nuestros seguidores en uno de los anteriores videos Hollenbeck 89 Nos encontramos ante un juego de Rare que salio para Super NES El tercero de la saga Porque el primer salio para NES y el segundo para Gameboy Y como curiosidad dejar que este Battletoads salio exclusivamente para Super NES Menos en Brasil que salio una version para Master System Desconozco el motivo Estamos viendo graficazos de la época Para la época la verdad es que esto era increíble Y pues no estoy siguiendo muy bien lo que están diciendo Pero supongo que ahí está llegando el equipo Battletoads a salvar la situación Nunca he jugado un Battletoads Pero sé que son infernales de cojones Entonces no creo que este yolo vaya a durar una puta mierda Son una especie de ranas gigantes a modo de tortugas ninja Que hacían juegos pues super jodidos Que hace pues mucho mucho tiempo que no tenemos una nueva entrega Así que se les da ya prácticamente por muerta la saga Tenemos... supongo que aquí nos están contando la misión que tenemos que hacer A ver que ese borrón es... ¡Oh! ¡Toma 3D ahí del guapo! ¡Del antiguo! Vale, llegan y secuestran a... a esta Y entonces pues tendremos que... que salvar la situación como siempre Nos vamos a meter en la peli O eso tiene pinta, vaya Vale, pues le vamos a dar a... a One Player ¡Vamos para allá! Pues para allá me meto Soy una rana marrón, color cacacio A ver, voy a intentar enterarme de como va el control del juego antes de que me maten Vale, es un beat'em up Eso lo tenemos claro, bien Y a lo Golden Axe, a lo Street of Rage Bien, bien, bien Los enemigos saltan desde cualquier lado Y yo por alguna razón convierto mi brazo en... en una especie de maza Todo muy lógico y muy coherente, ¿verdad? Para que luego digan que... que solo la... que las drogas solo son de estas generaciones Como que antes fueran cosas súper lógicas, mira A ver, ven para acá, que te pegue un martillazo Toma ahí, mazazo en la boca Bueno, ya he aguantado mucho más de lo que esperaba ¡Ay! 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 Son esqueletos raros porque le salen cola Tienen como cola, no son de... de humanos ¡Adiós! ¡Venga, ir saliendo, guapos! ¡Venga! ¡Otro para allá! Toma mazazo Y no es your mouth Cinco estrellas Eh... ¡Tacata! Vale, supongo que... Tendremos infinidad de combos de estos chupi guays ¡Wow! ¡Uy! Uy, este es azul Cuidado que este... seguro que es más fuerte ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere! ¡Quieres morirte! Venga Venga Venga, venga, a ver si nos pasamos al nivel ¡Woo! ¡Uy! Mola, porque como soy una rana salto mucho ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡No! Si te quieres divertir y no parar de reír Mira este gameplay Yo lo se vive una vez De algo quieres que morir Deja que muera por ti Aunque solo una vez Yo lo se vive una vez ¡Aquí va! ¡Oh!